Hola, mi nombre es Carla Pinilla, soy del programa de Ayudantes Docente y hoy junto con mi compañera Florencia Ramírez les hemos preparado este video sobre la valoración y curación simple de heridas. Ya, en este video revisaremos cuatro aspectos fundamentales, la definición y clasificación de heridas, la valoración de heridas y finalmente terminaremos con el procedimiento de una curación simple. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué es una herida? Una herida es una pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico. Ya, estas se ocasionan por tres causas fundamentales, por heridas como tal, ya sean por heridas accidentales o intencionales, por quemaduras, ya que las quemaduras que tienen más de 15 días son consideradas heridas, o por úlceras, ya que las úlceras que tienen más de 28 días son consideradas heridas. Ya, las heridas se clasifican según diversas características. Su primera clasificación es según el aspecto de la herida. Están las heridas contusas, como se puede ver en la imagen de la izquierda, que son heridas provocadas por objetos macizos. Y están las heridas cortantes, como se ve en la imagen de la derecha, que son provocadas por instrumentos con filo. También están las heridas punzantes, que son provocadas por objetos que tienen punta, como el clavo que se ve en la imagen de la izquierda, y las heridas por atricción, que son provocadas por una fuerza de aplastamiento. Están las heridas por abulsión o amputación, que generalmente nosotros las asociamos a una amputación de extremidades, ya, pero como se ve en la imagen de la izquierda, esa es una abulsión de rodilla, ya, en donde hay pérdida del tejido que corresponde a la rodilla. También están las abrasivas o erosivas, como en la imagen de la derecha, que es donde hay pérdida de la dermis y epidermis. Más bien esto es como un rasmillón. Tenemos las heridas como colgajo, en donde el tejido queda prácticamente colgando, pero igual queda adherido parte de él al tejido circundante. Otra clasificación es según el tiempo de recuperación. Tenemos las leves, las de mediana gravedad y las graves, ya. Las leves son las que se recuperan antes de 15 días. Las de mediana gravedad son las que se recuperan entre 15 a 30 días y las graves son las que se recuperan en más de 30 días o incluso puede haber un compromiso vital. Otra clasificación es según la integridad del tejido superficial. Están las heridas abiertas y están las heridas cerradas. Las abiertas, como se ve en la imagen, es donde hay pérdida de continuidad de la piel y de la mucosa, como por ejemplo la herida de César. Mientras que las cerradas es donde no existe una pérdida de continuidad de la piel y mucosa, como por ejemplo la fractura no expuesta que se ve en la imagen de la derecha. Otra clasificación es según la duración de la herida. Estas pueden ser agudas o crónicas, ya. Las agudas tienen un inicio más abrupto y demoran poco tiempo en curar, mientras que las crónicas son estas heridas que se abren, se cierran, se abren, se cierran. Y generalmente tiene un inicio más insidioso, más lento y demoran mucho más en curar. Otra clasificación es según la causa. Esta puede ser traumática o accidental o intencional, ya. La traumática o accidental es más bien por una causa que no se esperaba, mientras que la intencional es porque tiene un propósito de esta herida, como por ejemplo la herida de César. Otra clasificación es según heridas quirúrgicas. Tenemos las limpias, las limpias contaminadas, las contaminadas y las sucias. Las limpias son heridas en donde yo ingreso a una cavidad estéril, como por ejemplo una mastectomía. Las limpias contaminadas son heridas en donde hay una colonización bacteriana, pero no hay una infección, ya, como por ejemplo una cirugía en el aparato digestivo. Las contaminadas es donde hay una alta cantidad de carga bacteriana, pero aún así tampoco alcanza a ser una infección, ya, como por ejemplo cuando a uno le da apendicitis. Y las sucias son, ya hay una infección presente y es más bien como por ejemplo cuando uno le da una peritonitis. Otra clasificación es según las profundidades. Tenemos las superficiales y las profundas. Las superficiales es cuando se afecta la dermis y la epidermis, pero no se afecta el tejido subcutáneo ni los elementos nobles, tales como tendones, vasos, nervios. Mientras que las profundas sí se afectan estos elementos nobles y sí hay una pérdida del tejido subcutáneo. Para la valoración de heridas, generalmente se utiliza la anemotecnia time, donde la T significa tejido, en donde vamos a evaluar este tejido si es un tejido granulatorio o vitalizado o más bien un tejido de fase helado, necrótico. Vamos a valorar la inflamación presente en la herida. La M es de moisture, que significa humedad en español. También debemos evaluarlo. La E es de X, que significa bordes en español. También es muy importante evaluar los bordes de esta herida. Aquí tenemos el diagrama de valoración de heridas, ya. Este diagrama nos presenta diversas características a evaluar en una herida, como por ejemplo aspecto, la extensión, la profundidad, cantidad y calidad de exudado, el dolor según escala EVA. Y bueno, esta escala tiene puntajes, ya. Entonces, según el puntaje que me dé, yo voy a ir evaluando qué tipo de herida es, ya. Entonces, como les dije, según el diagrama anterior, yo puedo evaluar el tipo de herida según el puntaje que me dé, según las características de esa herida. Por ejemplo, si yo tengo una herida con 12 puntos, esta herida va a ser más bien de tipo 1, ya según la clasificación. Ahora bien, después de haber revisado la definición, la clasificación y la valoración de herida, vamos a proceder a revisar el procedimiento de una curación simple, ya. Para esto siempre tener en cuenta, primero revisar la indicación médica y de que el usuario sea el correcto. Antes de realizar cualquier procedimiento, no olvides siempre realizar la higiene de manos según la técnica correspondiente. Ahora debes preparar el siguiente material. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia, soy la matrona y hoy le voy a realizar una curación de herida, de la herida operatoria. Entonces, ahora vamos a continuar con el procedimiento. Ahora debes descubrir el sitio donde se encuentra la herida operatoria y luego debes colocarte los guantes del procedimiento. Ahora debes retirar el apósito, debes verificar las secreciones, luego lo desechas y debes valorar el estado de la herida. Una vez realizado el procedimiento, desechas los guantes y te lavas las manos. La TENSE abre el set de curación y lo presenta. Luego, embebe las gasas estériles con suero fisiológico y posteriormente presenta los guantes estériles. Ahora debes colocarte los guantes según la técnica. Con las pinzas tomas la gasa previamente embebida con suero fisiológico y limpias la herida desde lo más limpio a lo más sucio, en una sola dirección sin devolverse y desechas la tórula. Y se repite el procedimiento hasta dejar la herida limpia. Colocas el apósito primario sobre la herida y lo fijas. Dejas cómodo al usuario y explicas que finalizó el procedimiento. Bueno, señora María, eso ha sido todo. Espero que esté muy bien. Nos vemos. Ordenas los materiales, desechas lo que corresponde y luego procedes a realizar el lavado higiénico de manos. Finalmente, debes registrar en la ficha clínica de la usuaria el procedimiento. Bueno, en resumen, nosotros como profesionales de salud debemos saber valorar y clasificar una herida ya que en base a esto nosotros podremos aplicar nuestras conductas a seguir. Podremos saber si es que algo se escapa de la normalidad y avisar en caso de que haya alguna infección. En relación al procedimiento de una curación simple recordar siempre mantener las normas de asepsia y antisepsia y registrar todo procedimiento. Súper importante. Ahora, en caso de que ustedes tengan alguna consulta no duden en acercarse al PAD y preguntar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!